Dios les bendiga, están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a los ministerios El IMP Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro sitio es el 90,044. Nuestro número de teléfono es 323-789-1665. Ustedes pueden llamar a ese número y gustosamente habrán hermanos y hermanas atendiendo sus llamadas. Si tienen alguna petición de oración o alguna duda sobre nuestros horarios de nuestros servicios, con mucho gusto ellos van a estar contestando sus llamadas. Hoy vamos a tener otro hermoso tema y me acompaña hermana Nikki. Hermana Nikki, ¿cómo está? Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana Flor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que en este momento está con nosotros a través de estos medios, ¿verdad? Para poder recibir esta maravillosa palabra que el Señor en su misericordia nos tiene para que nosotros podamos seguir creciendo en él, ¿verdad? Porque ese es el propósito mayor que él tiene. Amén. Así es. Que no nos quedemos estancados. Y este tema es maravilloso, ¿verdad? Sí, está muy hermoso. El nombre es de hijos indisciplinados y yo sé que inmediatamente van a oír el nombre, van a decir, ah, para mis hijos. Pero déjeme decirle que es para nuestros hijos, pero ante todo es para nosotros como hijos de Dios. Por eso se llaman hijos indisciplinados. Amén, amén. Y nuestro primer versículo es Samuel 2.25. Hermanas, si por favor nos lo podría leer. Amén. Primera de Samuel 2.25. Si tú tienes una Biblia ahí, puedes abrirla y verlo con nosotros. Dice, si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien puede defenderlo. Sin embargo, los hijos de Lee no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarle la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Pero voy a dar una pequeña introducción ya antes que podamos entrar al desarrollo. Amén, amén. Y dice que la disciplina es para ser mejor. La disciplina también es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y que los hijos indisciplinados no escuchan, son rebeldes, desobedientes, mentirosos y amargados. Y dice que la rebeldía no es agradable ante Dios ya que conlleva a muchas más actitudes negativas que destruyen a todo cristiano. El indisciplinado no disfruta de una verdadera libertad en Cristo Jesús, no tiene amor sincero en su corazón, no tiene alegría y no cree en Dios. Miren qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que lo que es un indisciplinado. Por eso es que yo les decía de que no es solo para nuestros hijos, sino que también es para nosotros. Pero hermana Flor también trae una pequeña introducción en donde nos va a dar el significado de lo que es disciplina en el hebreo y en el griego. Amén. Yo investigando un poquito más, hermanas, encontré que la palabra hebrea que se usaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como disciplina es la palabra musar, que quiere decir corrección, consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción y restricción. Pero en el Antiguo Testamento ya que fue escrito en griego, ¿verdad? Se encuentra como paidea. Y esta palabra me llamaba tanto la atención, hermana Niki, porque esta viene derivada de otra palabra que significa niño, ¿verdad? En griego, que es paidos. Y esta palabra, como está relacionado con los niños, tiene mucho que ver con la manera como se traslada ahora al español, ¿verdad? Como se dice en español. ¿Por qué? Porque de lo que se habla es de una sabiduría que se le puede dar a los niños, de una instrucción que se le puede dar a los niños, de educación, corrección y castigo, ¿verdad? Que a veces también como niños se necesita. Pero como usted decía, ¿verdad? No solamente a nuestros hijos, sino hablándonos como niños del Señor que somos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Y es como por eso el Señor, ¿verdad? A través de su palabra es donde nos disciplina, es donde nos enseña, es donde nos instruye. De igual manera como nosotros ya lo hacemos también con nuestros hijos, ¿verdad? Eso nosotros lo creemos. Amén. Que así tiene que ser. Pero dice que el indisciplinado no escucha. Y vamos a leer el proverbio 23, 12, en donde dice, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. La palabra introducción en hebreo es musah, que es disciplina. El obtener sabiduría es contrario a la naturaleza de nosotros. O sea que definitivamente nosotros queremos muchas veces tener sabiduría, pero no de parte de Dios, ¿verdad? Sino que de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso hasta el Señor tiene un versículo donde nos hace un llamado de atención. Y dice que por la rebeldía en el corazón muchos hermanos están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué estamos hablando de la rebeldía? Porque un disciplinado, hermana Flor, definitivamente es rebelde. Sea contra sus líderes en una obra, aún contra Dios, ¿verdad? Viene a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces eso es bien tremendo. Porque dice que no llegan ni a escuchar a quienes les aconsejan, no llegan a escuchar a sus padres, no llegan a escuchar a ninguno. Entonces esta persona, la rebeldía en su corazón lo que va haciendo es dando actitudes de que no ha sido disciplinada, sino que es una persona indisciplinada. Por eso nosotros tenemos que tener el cuidado de ver cuáles son las actitudes que pueden ver en nuestro corazón. Así es. Hermana. Amén. Y a mí lo que me llamó la atención, hermana Niki, ¿verdad? ¿Cómo dice este versículo? Consenta tu mente en la disciplina y tus oídos, dice, en aprender todo lo que puedas. O sea, aquí inmiscuye uno de nuestros sentidos, que es el sentido del oír, ¿verdad? Pero más que todo la palabra oír y la palabra escuchar son diferentes porque oír es algo que yo escucho y no le tomo mucha importancia, ¿verdad? Lo oigo, pero no le tomo mucha importancia. La palabra escuchar es algo a lo cual yo le pongo importancia y le pongo, como decimos en español normalmente, le pongo coco, le pongo asunto para ver qué es lo que realmente me quiere dar a entender, ¿verdad? Pero cuando vemos en el versículo base, en la primera de Samuel 2.25, ¿verdad? Ahí se usa, ahí dice, ¿verdad? Que este padre Eli les hablaba con voz, ¿verdad? A sus hijos, pero ellas no escuchaban la voz de su padre, dice el versículo así, directamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no podían escuchar porque como usted nos estaba compartiendo, ¿verdad? Ellos tenían rebeldía en su corazón y la rebeldía no dejaba que ellos pudieran escuchar realmente lo que su padre les quería decir. A veces nosotros como mujeres, hermana Niki, estamos de esa manera, porque cuando ese vocablo de voz, ¿verdad? En el versículo 25 de la primera de Samuel, capítulo 2, lo que quiere decir es algo que truena fuerte, algo que está gritando, algo que habla fuerte y a veces a nosotros como hijas de Dios, amadas hermanas, Dios nos está hablando a través de su espíritu dentro de nosotras con voz fuerte, diciendo, no hija, eso no es así, no hagas eso, no te vayas por ahí, y no lo grita, porque el padre tiene mucho amor por cada una de nosotras, pero nosotros por nuestra rebeldía no podemos escuchar lo que el espíritu nos está hablando a través de nuestro interior para que no tomemos esos caminos, ¿verdad? Exactamente, y es que es bien tremendo, porque para eso tiene que haber una disposición a escuchar. Exactamente. Y es lo que muchas veces nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos. Pero bien, pero bien lindo, porque dice que el que escucha sigue aprendiendo y creciendo a través de la vida, o sea, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros no aprendemos a escuchar las instrucciones que nos dan, si nos están dando un llamado de atención, depéndelo, usted estaba hablando de lo que, como él y le hablaba a sus hijos, de igual manera el señor muchas veces ha tenido que hablarnos a nosotros fuertemente. Pero no queremos hacer caso, ¿por qué? Porque no escuchamos. Entonces eso lo que va haciendo es que va deteniéndonos en nuestra vida, en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y dice que no, dice que no se va a estancar el aprendizaje, sino que día a día, dice, deseará, vamos a desear más y más palabras del verdadero conocimiento de Dios, si nosotros aprendemos a escuchar, si nosotros escuchamos el consejo, escuchamos la exhortación a través de la palabra, de la forma que el señor quiera usar, para que entonces nosotros sigamos creciendo y entonces ya en un verdadero conocimiento de Dios, porque de otra manera va a pasar lo que le pasó a estos muchachones, ¿verdad? De los hijos del día, hermana. Y sabe que es lo más tremendo que a mí me llama la atención, dice en Levíticos 10, amadas hermanas, ahí ustedes lo pueden encontrar, dice que la ley en aquel entonces lo que hacía era cuando unos sacerdotes no obedecían lo que tenían que hacer dentro de la iglesia o del templo de Dios, ¿verdad? Había que matarlos. Fíjense que nosotros cuando no escuchamos la voz de Dios cuando nos está hablando fuerte, como usted dice, hermana Niki, mereceríamos la muerte por rebeldes, ¿verdad? Por no querer escuchar. Pero bendito y alabado sea mi señor que mandó a nuestro señor Jesucristo para que nosotros ahora ya no merezcamos el castigo, sino si nos arrepentimos de corazón, abrimos nuestro ser, nuestros oídos espirituales a escuchar esa voz con la que el padre amoroso nos está hablando. Entonces ya no vamos a merecer la muerte, sino que a través de Jesucristo podemos obtener el perdón y volver a ser aquellas personas que están dispuestas, como usted decía, a aprender más y para poder de esa manera vivir conociendo la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable, dice la palabra de Dios. Así es. Y fíjense que la palabra del señor es para aprender y recibir la sabiduría e instrucciones de Dios y es también para discernir dichos profundos. Y esto es lo que nos está diciendo en Proverbios 1.2. O sea, miren lo que nosotros nos perdemos cuando no queremos escuchar la palabra del señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener sabiduría de parte de Dios, no vamos a estar siguiendo las instrucciones de él y no vamos a discernir lo que puede acercarse a nosotros. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque dice que vamos a discernir dichos profundos. O sea, no va a ser solo decir, porque a veces decimos que discernimos, ¿verdad? Ahorita un pequeño, solo porque miramos tal vez a alguien, voy a decir, mal parado, y decir, ay, ese plano está endemoniado. Pero no, aquí está hablando que vamos a discernir dichos profundos. Vamos a discernir esa verdadera sabiduría de parte de Dios. ¿De dónde viene? ¿Quién nos las está dando? Entonces eso es maravilloso, ¿verdad? Porque aprender a saber, dice, se refiere al conocimiento verdadero de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y también aquí al verdadero amor, a la verdadera piedad, que es lo que no practicamos nosotros. Porque yo me imagino que los hijos de Eli, usted estaba hablando de ellos y ahorita, yo me imagino que los hijos de Eli no tenían ningún amor, no conocían la piedad, no conocían nada, porque estaban todo haciéndolo al revés de lo que lo tenían que hacer los hijos de los sacerdotes. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas como la palabra nos está indicando, para no llegar al momento que usted nos compartía, como el Señor cuando nos habla, nos habla fuertemente. Para no llegar a ese momento, sino que más bien a recibir y a poder aprender lo que Él tiene para nosotros. Hermana Flor. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermana Nick? Y ahorita que usted estaba hablando de eso, me ponía a pensar. ¿Pero qué hay de aquellas personas que no pueden escuchar la voz de Dios? Porque la Biblia es directa cuando dice que si nosotros no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu está muerto y no podemos tener esa comunión con el Padre. Y cuando habla de una comunión, lo que quiere decir es que no podemos tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo vamos a saber escuchar la voz de Dios si no queremos recibir a Cristo dentro de nuestro ser, si no queremos confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón para recibir justicia y confesar con nuestra boca para recibir salvación? Entonces, este es el momento, amada amiga, que nos estás viendo. Tal vez tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pero si tú quieres escuchar la voz de Dios dentro de ti, tal vez tú no la puedes escuchar, tal vez tú dices, no, pero si yo soy obediente, yo estoy en mi casa, yo escucho a mi esposo, yo no le falto el respeto, yo trato bien a mis hijos, yo trato de mantener mi casa arreglada, etcétera, etcétera. Todas las obras que uno con las fuerzas humanas puede hacer, pero la obra que Dios más le agrada es aquella donde venimos arrepentidos de cómo hemos sido y entregamos nuestra vida y Él nos perdona y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y eso nos da la autoridad de poder llegar a ser hijos de Dios. Y ya como hijos, entonces podemos escuchar la voz de Dios. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el momento, Dios te está hablando a través de esta palabra que mi hermana y yo en su misericordia la estamos compartiendo. Hoy es el día, no tienes que hacer mayor cosa, ahí donde estés en la comodidad de tu hogar, tú puedes decirle, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz para dirigir mi vida como a ti te agrada. Yo quiero recibirte hoy en el interior de mi ser, quiero decirte que tú eres el único Señor y Salvador de mi vida. Quiero decirte, Padre de la Gloria, que si tú realmente has decidido venir a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo por medio de tu sangre, yo hoy quiero que esa sangre recaiga sobre mí. Ya no quiero vivir más yo para mí, sino que lo que quiero, Padre de la Gloria, es que tú seas el Rey de mi ser, el Rey de mi corazón, el Rey de mi vida, para que yo pueda escuchar tu dulce voz y de esa manera dirigir mi vida como a ti te agrada, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que hoy tú eres hija y a través de que eres hija puedes tener esa comunicación y comunión con tu Padre Celestial y si tú caminas en obediencia vas a poder escuchar esa voz, la cual va a dirigirte a la vida eterna. Así es, verdad, ya la hermana les hizo el llamado y esperamos en nuestro grande y poderoso Dios de que la hayas decidido, ¿verdad? Esa es la mejor decisión que hayas podido tomar en tu corazón. Amén. Si necesitas más información, llama, ahí están nuestros teléfonos en pantalla y ahí pues ahí van a orar por ti y te van a explicar más, ¿verdad? Amén. Entonces continuamos nosotros con nuestro tema, este tema maravilloso, está observando también que el que es indisciplinado, ¿verdad? Amén. Dice que no le gusta la doctrina, ¿verdad? Y de qué es la doctrina, la doctrina es instrucción o disciplina, por eso es que no le gusta, ¿verdad? La palabra es formación del carácter, para la formación, perdón, para la formación del carácter. Entonces cuando, cuando yo sé que muchas veces aquí con nosotros más, ¿verdad? En esta congregación se usa mucho de lo de la doctrina y yo sé que tal vez a muchos puedan no disgustarle, pero a mí me motivó esto, me tocó de veras porque donde estaba viendo que es instrucción o disciplina, disciplina, quiere decir que cuando a nosotros no nos va a agradar, no nos agrada esa palabrita solo como escuchar doctrina, quiere decir que somos indisciplina. Entonces tenemos que tener cuidado. La doctrina está en la palabra de Dios. Ahí está la doctrina de los apóstoles y nosotros podemos recibir todo lo que Dios quiere hablar de nuestra vida por medio de nuestra congregación, por medio de nuestro pastor, por medio de disipulados. Hay de muchas formas que Dios usa para que nosotros podamos ya ser disciplinadas y no continuemos una vida en disciplina, ¿verdad? Así es. Como hijo de Dios. Una vida como la que llevaban los hijos de él. Amén. Nosotros también sabemos de que hay, hay una indisciplina aparte en nuestros hijos porque ahí ya podríamos hablar también de ellos porque estamos hablando a nivel de nosotros como hijos de Dios. Pero Neemías 13, 23 dice, vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asroditas, amonitas y moabitas. Entonces, ahí al estar leyendo desde los versículos anteriores estaba hablando de un pueblo que ya se le había dicho que no tenía que tomar como esposa a la gente de afuera, ¿verdad? Podemos decirlo así en nuestras propias palabras. O sea, no podía tomar como mujeres a gente que no fuera del pueblo de Israel, pero a ellos no les interesó escuchar eso. Hoy en día nosotros hemos escuchado mucho eso también y se nos hace muy fácil como dirigirnos a los jovencitos rapidito, ¿verdad? Ay, no, no te tienes que casar con una filistea, decimos, o no te tienes que casar con alguien que no conoce a Dios, con alguien que no es hijo de Dios. Pero muchas veces se ha olvidado que también en algún momento a nosotros los adultos se ha cometido eso, ¿verdad? Se ha casado con alguien que no es de la misma fe. Y qué tremendo porque después hay tantos problemas en el matrimonio, tantas cosas que vienen a hacer una vida que a veces ni los mismos hijos entienden por qué está pasando eso si dijeron que se amaban tanto. Pero ¿por qué? Porque dice que cuando los hijos de Dios se casan con alguien del mundo, dice, no, lo que Neemías no decía que esos matrimonios eran disueltos. Por eso yo quise tocar esta partecita antes de decirles, ¿verdad? Porque no quiero que se vaya a decir, oh, las hermanas están diciendo que como adultos no podemos ya casarnos, pues me va a divorciar. No, no. Neemías dice que él no disolvió los matrimonios en ese entonces entre estas personas de distinta fe, pero dice que sí les dio un llamado de atención enérgicamente. Amén. Entonces, cuando tú recibas ese llamado de atención de parte de Dios, de parte de Dios, mejor recibelo con todo tu corazón. Amén. Porque eso va a ser cambios diferentes a lo que venía a ver. ¿Por qué? Porque estas razas con las que ellos se habían casado, los hijos de Dios se habían casado, dice que unos hacían sacrificios corporales en manos, otros hablaban, eran encuevados, dice, otros eran de los descendientes de los, imagínense, si nosotros nos ponemos a leer bien despacito todo eso, vamos a encontrar tantas cosas que de veras que va a dar, va a dar pena que, que se haya, es que un hijo se case así o si, y si, o si fue casado así. Pero que lo, y que los moabitas eran malditos, ¿verdad? Porque yo estoy dando esta pequeña introducción, porque hermana Flor nos va a traer ahorita allá un desarrollo sobre esto, sobre los matrimonios, que no son conforme a Dios a ordenado, ¿verdad? Para todo hijo de Dios, en primer lugar, que sea de la misma fe. Porque son mentiras de que lo vamos a convertir. No. Son mentiras, son mentiras, ¿verdad? Y por eso ahorita mucha mujer o mucho varón está sufriendo. Ya diez años de casado, ya quince años de casado, y está sufriendo. Hermana Flor. Es tremendo lo, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Con respecto a los matrimonios de esa manera, eh, sí, la verdad que Dios no le agrada, ¿verdad? Y cuando nos vamos en contra de la palabra de Dios y no sabemos escuchar, como decíamos anteriormente, lo que él nos está diciendo, tal vez a gritos, ¿verdad? No te cases. Y uno, no, es que yo lo amo y hay amor verdadero y yo lo voy a cambiar, pero no, 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 eso no es así. Puede ser que en fe, ¿verdad? El Señor pueda actuar en ese matrimonio, pero no siempre va a ser así y vamos a sufrir mucho por eso, ¿verdad? Pero en segunda de Corintios, en capítulo seis, en los versículos del catorce al quince, Pablo ahí nos habla con respecto a eso, amadas hermanas y amigas que nos están viendo. Él no solamente da una sugerencia, hermana Niki, ahí lo que él está dando es una orden, ¿verdad? Movido o inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él está diciendo, no os unáis en lazo con los infieles. Pues, y hace preguntas, ¿verdad? ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común creyente con un crédulo? La mayoría estamos de acuerdo en que el matrimonio entre un cristiano y un converso, pues, no debería de darse, ¿verdad? No porque solamente la palabra de Dios lo dice, lo cual es lo más importante, sino porque a la larga vamos a sufrir por esa clase de relaciones que podemos tener con personas así, ¿verdad? Y es que al contraer matrimonio, amadas hermanas, si hay alguna jovencita viéndonos o alguna hermana que todavía está soltera, o amiga, tú que nos estás viendo, lo que sucede cuando contraemos matrimonio es que dice Génesis 2.24 que las dos partes llegan a ser una sola carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se entrelazan los dos espíritus, las dos almas y los dos cuerpos, pero si un espíritu del creyente está vivo con el espíritu del que no es creyente, que está muerto, no puede haber comunión, porque uno está vivo y el otro está muerto, entonces no puede recibir lo que uno y otro se pueden dar. Entonces, no se vive esa verdad bíblica donde se dice que se llega a ser una sola carne, no se puede hacer. Entonces, ¿qué sería lo que uniría ese matrimonio nada más? El cuerpo y el alma. Entonces, ahí podemos darnos cuenta con qué clase de relación tendríamos en ese matrimonio con la esposa, si hay algún varón que nos está viendo en misericordia, o con el esposo, amadas hermanas o amigas que nos están viendo. Sería un matrimonio movido nada más por las emociones, por los sentimientos, por las pasiones, por los deseos carnales. ¿Por qué? Porque en el alma radica todo eso, usando los cuerpos nada más. Y la verdad, un matrimonio no es solamente para eso. Es parte de eso, pero también los espíritus deben de estar entrelazados. Así es, y fíjese que algo que yo tengo importante para lo que usted está compartiendo aquí. Dice que tales matrimonios no pueden tener unidad en el asunto más importante de la vida para todo hijo de Dios. Y es el compromiso y la obediencia de Dios. Eso es algo primordial, que no hay ese compromiso del cónyuge que no, que no es hijo de Dios. Entonces, por eso se llama la atención al tener ese cuidado. Tal vez ahorita hay alguien que se está preparando, que está bien enamorado y tal vez ya es adulto y todo, pero escucha la voz del Señor. Amén. Que la palabra hoy aquí en, en esta, en Nehemias trece veintitrés, no está hablando, ¿verdad? Donde se dice que no de, se debe casar con, con alguien que no es de tu propia fe, de tu propia creencia. Amén. Amén. Y lo más tremendo es porque ya después habla también de los hijos. Dice que los hijos de ellos, de este, de este pueblo que, de pueblo de Judá que se cruzó con. Ah, sí. Con estas moabitas y con las amonitas. Dice que ellos, dice, hablaban lengua de Asdod y ninguno de ellos, dice, podía hablar lengua de Judá, sino de su propio pueblo, del pueblo que pertenecían de esas tribus. Fíjense que tremendo eso lo puede leer en Nehemias trece veinticuatro. Entonces, mire lo que llega a pasar. Pues eso es que después nuestros hijos pueden estar todos desorientados. Sí. ¿Verdad? Porque no saben qué es lo que están, ni siquiera hablando tal vez, ¿verdad? Así es. Porque podemos ver cómo ellos, dice, hablaban otras lenguas. ¿Qué era lo que hablaban? Esa lengua de Asdod, de Asdod, sabemos que era, tenía que ver con parte de lo de la idolatría. Entonces, ¿qué era lo que ellas hablaban? ¿Qué era lo que ellos compartían? Y muchas veces eso está pasando en algunas familias y están asustados porque los hijos tienen otras creencias. ¿Por qué? Por lo que hablan, por lo que están recibiendo. Entonces, lo importante es que puedan hablar la lengua de Dios. ¿Y cuál es la lengua de Dios? Es la santidad. Amén. Es la fe. Así es. Es el cuidar, el decir no a las tentaciones. Amén, amén. ¿Me entienden? Entonces, hay una gran diferencia. Pero si estos hijos están hablando como hablaban ellos, dice que ninguno podía hablar la lengua de Judá, imagínense qué tremendo, pues qué delicado. Entonces, es de que ahorita nosotros reaccionemos, ¿verdad? Y pidamos ante todo, primero perdón al Señor. Amén. Para que entonces Dios empiece a hacer la obra. Pero ¿cómo va a hacer la obra? Siendo nosotros, si es el caso que el varón es el que no conoce al Señor, siendo nosotros, hermana Flor, de verdad un testimonio para este hombre. Amén. No condenándolos, porque muchas veces empezamos a decir que te va a llevar el diablo, que te vas a ir al infierno. No, no, no. Sino dando verdaderamente un ejemplo como hijo de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda ya a nosotros ya a hacer, ¿verdad? Para que entonces pueda ser de bendición el que nosotros conozcamos a Dios. Nehemiah no dijo que se separaran y que se destruyeran esos matrimonios. Pero me imagino que en esa exhortación los convocó. Amén. Y ya debe ser un mover de parte de Dios de que ya que otros vinieran y se arrepintieron. Entonces de esa manera que nosotros podamos ser a quienes tienen esa, están en una situación así, hermana Flor, de que puedan moverse a través del testimonio como ese canal para que la pareja pueda ser de la misma fe. No quieren ser de la misma fe por la forma en que no estamos actuando, sea la mujer o este sea el hombre, queriendo obligar, queriendo, siendo groseros, siendo malcriados. Dios no obliga. Dios solo extiende la mano y te quiere dar de tu gran amor. Amén. Amén, verdad. Y es lo que usted compartía, me recordaba un versículo que está en la Biblia, creo que está en el primer libro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo tres, donde nos habla a las mujeres, pero esa palabra va también para los hermanos, ¿verdad? Porque la Biblia puede decir mujeres, pero aquí se vale aplicarlo a todos, ¿verdad? Y que es lo que dice que debemos de ganarnos a nuestro esposo, dice, no con la palabra, sino con nuestra conducta. ¿Qué quiere decir eso? Con nuestro testimonio, como usted decía, hermana Niki. Entonces, amada amiga, amada hermana que nos estás viendo, si ya estás en esta situación y tu esposo consciente, dice en primera de Corintios, en el capítulo siete, vivir contigo así, él se santifica por medio tuyo, como a través de tu conducta. Y tú lo vas a ganar no predicando la palabra con palabra, sino predicándola con tus actos, con tus actitudes y con tus hechos, con tu ejemplo en una sola palabra. Esperamos que este tema haya sido de gran bendición para ti, como lo fue para nosotras. Dios te bendiga durante esta semana y que el Señor nos permita a ti y a mí poner en práctica esta palabra que hoy hemos recibido. Dios te bendiga. 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 Gracias.